¿Qué es el cuidado de la vida? Bueno, el cuidado de la vida para nosotros es fundamental dentro de nuestra institución. Nosotros constantemente nos estamos capacitando en distintas temáticas relacionadas con la prevención, con el acompañamiento, con la salud mental y con el liderazgo. El cuidado que nosotros le damos a la vida tiene que ver también con promover acciones preventivas, con involucrar a nuestro equipo de trabajo en las distintas acciones y distintos programas que tenemos nosotros actualmente instalados en nuestra institución. La convivencia escolar aquí en la escuela tiene un plan de gestión. Tratamos de que las relaciones que se dan entre cada actor de la comunidad escolar se dé en relaciones de buen trato, que no se normalice ningún tipo de violencia, ya sea entre niños y niñas, entre apoderados, entre el personal y nuestro equipo de trabajo. Y en este sentido, el trabajo que se ha hecho con el IST, en el Comité de Aplicación, ha sido súper beneficioso en función de atender, entender también aspectos tales como el desarrollo emocional o la emocionalidad de cada uno de nosotros. Somos una escuela bastante pequeña, pero no por eso menos importante y hemos trabajado fuertemente a lo largo de los años en este tema vinculado a la seguridad tanto de nuestros alumnos, de nuestros padres apoderados, pero también del equipo de trabajo. Y eso nos ha llevado a ser una escuela exitosa en relación a que tenemos bajos índices de accidentes, tenemos una buena comunicación, una buena relación también con todos los agentes que son parte de esta comunidad educativa. Tratamos de favorecer instancias de colaboración e instancias de compartir y comunicar las necesidades de todos los trabajadores, de manera de también ir trabajando cualquier aspecto que pueda estar en cierto riesgo desde el punto de vista de la salud mental y el desarrollo integral de cada uno de los integrantes de este equipo. Compartimos mucho como equipo y la escuela siento que nos ha dado la posibilidad de poder compartir en distintas instancias, de trabajo, más recreativa y eso nos ha ayudado bastante a tener un clima laboral bastante bueno y a poder llevarnos bastante bien como equipo. Para nosotros es fundamental esta importancia que le damos a las acciones que claramente emprendemos como institución y al acompañamiento que IST también nos ha realizado durante estos años. Creemos y estamos convencidas de que las acciones que se implementan y que son socializadas democráticamente con nuestro equipo funcionan y nos permiten establecer cambios que apunten siempre a la mejora continua. Todos juntos cuidándonos. IST, tu mutualidad.